Tu beat se acelera con solo pensar en el camino que está por delante. Las posibilidades infinitas que tiene el destino para ti son razón suficiente para continuar el viaje y descubrir eso que te mueve y te inspira a llegar más bien. Moderno y divertido como tú. Sus diferentes versiones te dan opciones perfectas de diseño y espacio necesarias para seguir adelante en lo que sea que te propongas. Defensas, manijas y espejos laterales al color de la carrocería, faros delanteros de halógeno, faros de niebla con anillos cromados, rines de aluminio de 14 pulgadas, parrilla de doble puerto con acentos en cromo, cristales y parabrisas tintados, Chevrolet Beat. Ahora en su nueva e increíble versión Active estarás siempre listo para emprender el viaje de tu vida con faros de niebla delanteros, rines de aluminio de 14 pulgadas con diseño Active, defensas en color negro con diseño Active, rieles en techo, porte equipaje, parrilla de doble puerto con acentos en cromo, spoiler trasero al color de la carrocería. El atractivo de Chevrolet Beat no solo está en su diseño exterior, su interior es igual de increíble con volante de tres brazos con insertos plateados, aire acondicionado con controles manuales y con filtro de aire, espejos exteriores con ajuste electrónico, desempañador de medallón trasero eléctrico, cristales delanteros y traseros eléctricos. ¿Quién dijo que no podías tenerlo todo? ¿Quién lo dijo? Con el nuevo Chevrolet Beat sigue esa corazonada y elige lo mejor para ti. Cuenta con Smartphone Integration con Apple CarPlay y Android también, tiene su Android Auto para que conectes tus teléfonos y puedas ver todas las aplicaciones ahí. También tiene pantalla táctil de 7 pulgadas, controles de audio y manos libres, sistema de 4 bocinas con 2 tweeters, tiene radio AMFM, tiene reproductor de MP3, entrada para USB y también tiene conexión Bluetooth. Disfruta el viaje tanto como el destino. Disfruta del gran rendimiento de combustible de 20.7 kilómetros por litro combinado, ideal para la ciudad o también para una escapadita de fin de semana. La dirección electroasistida, el motor de 1.2 litros con 81 caballos de fuerza, tiene transmisión manual de 5 velocidades, suspensión delantera tipo McPherson, cuenta con frenos delanteros de discos y también ABS en las 4 ruedas. Tu seguridad es primero, cuenta con dos bolsas de aire para conductor y pasajero, cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos, frenos delanteros de discos con ABS en las 4 ruedas, en todas las versiones, también tiene alarma preventiva del uso de cinturón. Será una decisión sumamente sencilla. Personaliza tu Chevrolet Beat con accesorios únicos que la van a hacer lucir más increíble. ¡Sé el primero en ver todos nuestros videos! Solo suscríbete aquí. Te llegará una notificación en cuanto subamos uno de los modelos de la gran gama de Chevrolet. Y recuerda que si piensas en autos, piensa inteligente. Piensa en Caravan. ¿Listo?